Bienvenida a la Ciudad de los Reyes Magos. Yo creo que nos sentimos los tres muy contentos, muy felices y con mucha miedo y responsabilidad de interpretar a sus majestades los Reyes Magos, esperando que a ellos les guste el trabajo que hemos hecho con la mejor intención posible. Balthazar. 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 Es así. A ver, que lo diga él y yo queda bien, pero que lo digas tú mismo es como raro lo que es ahora. Es que es verdad. No sé, Balthazar. Decir lo contrario es mentir. Balthazar, Balthazar. Mola mucho. Mola Cacho. Sí, a ver si... Habrá un antes y un después. Claro, que ahora tengo la teoría de que habrá más fans, ¿no? Yo creo que después de ver esta película muchos niños van a empatizar tanto con la problemática de Balthazar y van a pedir las cartas. Y se ríe. Por pena. Voy a ser el rey favorito por pena. Sí, sí. Gaspar está en una crisis existencial muy profunda y como no encuentra el amor de sus compañeros después de dos mil años o hoy cree que no lo tiene, lo busca fuera de casa, ¿no? Sí, sí. Le van a empezar a pedir satisfa-lle- a las parias. De verdad. Ponte la fila. Lo mejor dicho. Hombre, yo que también tengo sobrinos y hermanitos pequeños y tal, siempre han sido más de Santa pero porque, como dice la película, es como más moderno, más actual, más... Y los chavales son menos tradicionales, están más a la tecnología, a lo digital, etc. Y tienen ahí como un pequeño... Ah, pero también son listos. Ellos piden a Santa y después con el día 6 también piden a los reyes. Pero siempre ha habido como ese confrontamiento entre dos y no tienen por qué también confrontar, ¿no? Al fin y al cabo los dos también representan la Navidad y mientras el espíritu navideño se mantenga, pueden mantenerse los dos. Comisión de hermandades universales de seres mágicos y asombrosos. La chusma, así es como se llama. Sí, es muy increíble porque se abre un mundo de posibilidades y ves que no todo acaba ni empieza con Santa Claus y con los reyes magos sino que ves todos los... Además, lo bonito que tenemos en España es que tenemos mucha diversidad y eso es lo mejor del mundo y también se ven los regalos. Y lo que ves es que en todos los países del mundo los padres quieren a sus hijos muchísimo. Hasta el grado de hacerles ver existen unos personajes que les van a darle valor. Exacto. Eso es muy bonito, sí. En todo el mundo, eso es lo bonito. Pues a mí me encanta estar en una peli, como decía Carla antes, yo creo, no solo me gusta estar en una comedia, que ya he estado en otras, sino me gusta mucho estar en una peli de fantasía, de aventuras y mágica. Exacto. Eso yo, con mi cuerpo que tengo, yo como mucho puedo dar para hacer de zombie, ¿me sabes? Lo de superhéroe. Es tan guay poder hacer de un superhéroe con estos dos en una peli mágica, pues joder, que me flipa. Ojalá pudiera volar para que lo vea mi niña cuando... Exacto. Es privilegiar el poder participar en una pelicula de esta categoría, ¿no? El hecho de también ser como representantes, a través de nuestros personajes, de una pelicula, de aventuras, de mundos mágicos, de efectos especiales, ¿me entiendes? Es el género especial que funciona muy bien, el apostar por esto, para nosotros es un privilegio. Es que hacer cine de género es la leche, yo no he hecho cine, ¿tú has hecho western? Es que iba a hablar de que yo quiero salir con una famita de romano. ¿En serio? ¿Te molaría? A mí me encantaría hacer pelis de romano. A mí western sobre todo. Y sobre todo western. Sí, ¿no? Es increíble. Son géneros, ¿sabes? Y son géneros que... Cine Negro también mola. Eso mola yo mucho, ¿eh? ¿Terror has hecho? Sí, sí. ¿Los Chrono Crimen? No, de Balagueró y... Ah, el Senzanón, vale. Sí. Pero western, las de romano, esas pelis que... Pues eso es lo que se hacen muy pocas. Sí, molaría hacerlo western. ¿Es tu primera así de aventuras? De fantasía y aventuras no, había un... Una película hace mucho. Se llamaba Los Corsarios del Chip. Que era una película para una franja de edad de niños. Pero no era del mundo fantástico. No tenía nada que ver. Eran más bien chavales que eran un poquito jovencitos. Y que eran muy... Eran de informáticos y de cosas de estas. Sí, no tenía que ver con fantasía, aventura y... Elfos, gnomos y todo eso que vemos en el Señor de los Anillos y en películas así. No, no, no. Bastante tope, ¿eh? No, a lo que refiero, que no había hecho ninguna película de aventuras y de índole de mundos mágicos, elfos... Pues como puede hacer, yo que sé, la historia inderminable, el momo... Harry Potter. Harry Potter. Incluso, yo que sé, hasta Indiana Jones o la momia. Sí, sí, sí. Y aventuras para esas y tal. Es muy guay. Claro, claro. Es que hemos dicho antes, entre nosotros, es que si esto funciona afuera, ¿por qué no va a funcionar aquí? Sí, funciona muy bien todo el cine de efectos visuales. Ahora mismo los taquillazos los tiene Marvel y todas estas cosas, pero porque apuestan también por estos efectos digitales. Spielberg resucitó a los dinosaurios con efectos digitales. ¿Por qué nosotros lo vamos a coger y vamos a llevar a los Reyes Magos? Que están nuestros también en la pantalla, ¿no? Es un cine que a mí personalmente me gusta y creo que también es una tendencia a día de hoy, hasta cuando dure, ¿no? Pero funciona, hagámoslo. Estamos también al mismo nivel de cualquier otro mercado. Primero no depende de nosotros, depende de que guste el público. Segundo, depende de que la historia esté bien porque no hay por qué hacer una segunda porque sí. Si la historia está bien y quizás se va para otros lados y no tiene nada que ver con los Reyes y se va Ratoncito Pérez contra el dentista malvado. A mí me gustaría más. Ratoncito Pérez. Sí, sí, sí. A mí me gustaría más que fuera una cosa de piratas, de Ratoncito Pérez, de un niño que pierde un diente y lo pone bajo la almohada. El hombre del saco, ¿eh? Para no repetirlo, ¿sabes lo que te quiero decir? O que me cambia el personaje. Hago Herodes. Eso va a depender de los niños. Te cambio el personaje. Si hay secuela, yo te cambio el personaje. ¿Queréis cambiar mi personaje? Yo hago de... No, no. Está muy mal visto. Hay gente ya que no hay que maquillarla para que haga... Amén. Es verdad. Bienvenida a la ciudad de los Reyes Magos. Documentación. Son zulísimos.